En esa época, pues digo, me imagino, más que hablar de cada relación o lo que sea, pues me imagino que salías con gente, ¿no? ¿Te tocó salir con muchos patanes o no? No, fíjate. O sea, sí, tuve varias relaciones, no muy largas. O sea, como que sí, pero me hartaba rápido. Y no, no me tocaron muchos patanes. La verdad es que siempre terminábamos la relación y era muy amiga de todos. O sea, me llevo muy bien con mis exnovios, con casi todos. Ok. ¿Alguna vez alguien trató de sobrepasarte, sobrepasarse o sentiste alguna vez acoso de alguien o por las redes o que alguien te dijera, oye, quiero que me mandes tal cosa o mándame fotos? O por las redes, sí, mucho. O sea, por las redes me dicen, te quiero chupar los pies, me encanta verte. ¿Quieres ese Juan Carlos Casasola? No, muchas cosas bien feas en Internet, pero novios o personas cercanas a mí que se hayan querido pasar conmigo, nunca. Ok. Nunca, o sea, siempre he sido respetada. Nunca nadie me ha faltado al respeto, nunca nadie se ha querido sobrepasar conmigo, nunca he tenido una mala experiencia ni en Televisa ni fuera de ella. O sea, nunca. Y de las personas que mandan de repente, oye, te quiero hacer esto, mándame una foto o que te empiecen a presionar o que te manden una foto, ellos en las redes, nunca ha habido alguien con quien digas, oye, esto lo voy a llevar a, o sea, casi casi hasta que me cuide o a llevarlo a un rollo legal porque me está asustando. Tuve un sustillo ahí en Ceballé de un fan que se pidió que le firmara aquí, se tatuó mi nombre. ¿Cómo crees? Y luego se metió a lavar los coches en Televisa Santa Fe de los conductores, le dieron la chamba, ellos le lavaban los coches y luego lo encontré en mi camerino que trabajaba en Lavatap, se metió robándose mi ropa interior adentro del camerino. O sea, imagínate ya tatuada mi firma. O sea, hizo todo, fue escalando, 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 hasta que llegó al grado de ser Lavatap de limpieza de camerinos para meterse por mi ropa interior. O sea, y entonces cuando yo llegué y lo vi, traía mi ropa interior así. O sea, tú, tú abriste la puerta y yo abrí y él estaba ahí adentro. Y entonces yo corrí con la productora y yo le dije para mí. Y entonces le dije, mire, que te enseñe la mano. Trae mi firma ahí. Y entonces ya le enseñó y le dije, si no se va él de aquí, me voy yo. Sí, claro, por supuesto. No, 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 eso sí fue súper fuerte. Una historia súper fuerte. Pero para esto de la firma a esto, yo lo veía a diario. De ahí iba a lavar los coches. ¿Ya no te saludaba? Sí, pero normal. Hasta que ya el acoso empezó muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, hasta que lo encontré en mi camerino. Pero o sea, el acoso antes, ¿qué hacía? No, pues me esperaba todos los días afuera, me llevaba flores, me pedía que lo firmara, que lo abrazara. O sea, como cosas ya muy incómodas, muy incómodas. Qué serio, caray. Oye, y cuando lo corren, ¿no fuiste a levantar una, este? No. O sea, nada legal. ¿Y no te dio miedo que te fuera a buscar o que te fuera a encontrar después? No, no. Y vivía yo enfrente, ¿eh? Dije, no, esa ya me siguió. Pero no, no pasó nunca más. Y nunca más volví a saber de él. Si estás por ahí. Ah, no, manifiestate. No, no es cierto. No, nunca más volví a saber de él. Nunca. Gracias a Dios que no te pasó nada, pero sí hay que tener mucho cuidado. Imagínate meter papeles para trabajar en un lugar. Sí, no juegas. Para llegar a esa persona, está cañón. Y tatuarte, lo de alguien es para toda la vida. Bueno, ahora ya se pueden borrar, pero el significado que tú le das de tatuarte algo de alguien es fuerte. Sí. Oye, ¿y cómo llegaste a Me Cago de Risa? Del Gran Chapuzón conocí a un señor que se llama José Luis Romero, que llevaba toda la parte de entretenimiento. Ay, le mando un gran saludo a José Luis Romero. Lo adoro. Ay, eso que paso, lo adoro también. De las personas de las que más he aprendido en mi vida. Yo también. Un gran ejecutivo. Y de las que más me ha querido y los que más me ha apoyado. Lo conocí en el Gran Chapuzón. Y de repente termina Gran Chapuzón, los que sé, me quedo sin trabajo. Y entonces voy caminando por los pasillos de Televisa, camino a pedir trabajo y escucho ja, ja, ja y mucha risa y borloteo acá en un foro. Y yo, ¿qué se está grabando ahí? No, pues un nuevo programa. Ah, y me meto al foro. Y están todas las gradas y me siento ahí. Ya estaba todo el elenco armado. Estaba Faisi conduciendo, estaban todos. Y de repente va José Luis Romero y le digo, oye, este programa está buenísimo, no sé qué. Le dije, me encantó. Me dijo, ¿quieres entrar? ¿Te pruebo? Le dije, sí. Y en ese momento, en el ensayo final, ya a punto de grabar al otro día, sí, me meten. ¿Cómo qué? Conozco a Lalo Suárez y Lalo Suárez me dijo, sí, ya te he visto en algunos programas, no sé qué. A ver, métete. Me meto al ensayo. Mira, como anillo al dedo. ¿Cómo crees? Me quedé. Ya estaba todo el elenco armado, imagínate. Y entonces yo me senté así en las gradas a ver y dije, este programa tiene que ser para mí. Guau. Tienes un poder de manifestación también muy fuerte y mucha luz y mucha suerte. Y entonces hablo con José Luis y le digo, quiero probarme. Me dijo, a ver, métete. Y así, o sea, así. Y me quedé. Guau. Y bueno, y esto fue desde la primera temporada, ¿no? Desde la primera temporada. O sea, ellos estaban en... Has estado en todas, ¿no? He estado en todas. Oye, ¿y si vas a estar en la novena temporada o no? Porque de repente sabía... Esta es la décima. Ah, va a ser la décima. Bueno, en el momento que estamos grabando esto va a salir la décima. Sí. ¿Si vas a estar en la décima? ¿O todavía no sabes? Todavía no sé. Ok. Es un proyecto que amo y que adoro, pero tenía su magia, tiene su magia. Y no sé si... No sé. Tengo que disfrutar mucho lo que hago para realmente que la gente lo disfrute. Entonces, estoy pasando por una etapa en que decidí darme un tiempo para mí, para mis hijos, para mi hijo, para mi familia. Es un proyecto que amo y adoro, pero necesito estar 100% convencida de estar. O sea, la decisión no depende de otras personas, porque sé que hay un conflicto ahí, pero de verdad no lo quiero tocar porque es como muy delicado y a todas las partes las quiero. Pero, ¿la decisión está de parte de otro lado o está de tu parte? Yo creo que está de mi parte. Creo que siempre voy a optar por mi paz mental. Siempre. O sea, puede ser que ame y adore el proyecto, pero si no estoy tranquila yo, no puedo estar bien. ¿Sabes? Entonces, es un proyecto que amo. Imagínate, le he dedicado 10 años. Entonces, tengo que estar muy convencida de que va a estar bien y que voy a estar bien para poder estar. ¿Te hicieron sentir mal? Pues sí. Sí. Sí, pero no soy ni rencorosa ni nada. Estoy trabajando en mi persona para poder estar ahí, en algo que amo y que he construido durante muchos años. No me gustaría hablar mucho porque vamos a trabajar juntos si Dios quiere y si todo pasa bien. Entonces, yo espero estar ahí. Yo te deseo que todo salga bien. Sé que a veces, bueno, pues en todos los proyectos de repente hay complicaciones. Es algo también, pues, no quiero decir normal, pero sí muy común, ¿no? O sea, los problemas, los proyectos es una familia preciosa, es una familia disfuncional preciosa. Sí, somos una familia disfuncional. Respeto, bueno, evidentemente al programa en el alma. Lalo Suárez es mi hermano, ni siquiera puedo decir que mi mejor amigo es mi hermano. Es un tipazo. Con el que he crecido, a todo el elenco lo adoro, a todos los participantes los adoro. Y bueno, yo espero que las cosas se puedan solucionar, sobre todo para estar tranquilos, como dices tú. No, porque se pueden solucionar de muchas maneras, inclusive con una orden, pero la cosa no se trata de eso, se trata de estar bien. Se trata de estar bien. Exacto. Y si uno está bien, todo fluye. Entonces, quiero estar bien para poder estar ahí.